Así que comencemos con la información. El nombre original de Google era Bagrop. El primer servidor de almacenamiento que usó Google fue creado a base de piezas de Lego y constaba de 10 discos duros de 4 GB cada uno. Es decir que su capacidad de almacenamiento total era de tan solo 40 GB. El que están viendo en pantalla es el primer Doodle que usó Google y el motivo de este fue que sus fundadores Larry Page y Sergey Brin estarían ausentes el fin de semana pues irían a un festival llamado Burning Man, el cual se lleva a cabo en Nevada. De esta forma los usuarios estaban enterados de que en caso de haber algún problema técnico o que fallara el servidor, no habría quien lo resolviera hasta que ellos regresaran. En febrero del 2009 Google publicó su primer tweet y es justo el que están viendo en pantalla. Probablemente no entiendan nada a menos de que sean muy buenos leyendo código binario pero lo que este tweet significa es I'm feeling lucky que en español sería algo como me estoy sintiendo afortunado. El botón de I'm feeling lucky que encontramos en la página principal de Google es prácticamente inutilizado. Sin embargo, cuando se han realizado encuestas para deshacerse de él los usuarios piden que continúe pues lo consideran parte fundamental de la experiencia Google aunque cabe destacar que a Google le cuesta 110 millones de dólares anualmente el mantener ese botón ahí. Google renta 200 cabras a una empresa llamada California Gracing para cortar el pasto y hierbas de sus oficinas y justifica esta acción mencionando que es mucho más lindo ver a esas cabras comiendo que a las clásicas cegadoras de pasto. El 57% de los niños en Estados Unidos aprenden a decir Google como su primera palabra. Los empleados de Google son conocidos como Googlers y los nuevos empleados son conocidos como Nooglers y a estos últimos se les da un beanie muy colorido al igual que una placa con su nombre y un globo amarillo con una carita feliz. No existe ningún código de vestimenta en las oficinas de Google así que los empleados pueden ir en pijama o incluso disfrazados de superhéroes sin ningún problema. Las oficinas de Google cuentan con una gran cantidad de esculturas y piezas únicas pero sin duda una de las que más llama la atención es el esqueleto de un tiranosaurio rex al cual llaman Stan. Estos fueron algunos de los datos más curiosos que pude averiguar sobre Google. ¡Suscríbete al canal!